¡Suscríbete al canal! Y aparte te toca una historia muy interesante que nos invita a resolver las cosas hablando y a veces se nos olvida que tenemos esa herramienta fundamental para poder resolver las broncas. ¿Para qué nos dieron la boca? Para hablar, para comunicar, olvidémonos de rencores, de tantas basuras, de tantas cosas que nos estropean y no nos permiten tener comunicación. La comunicación es muy importante, a veces uno se queda callado por miedo, por el que dirán, por rencor, por tantas cosas. Hay que hablar, hay que decir las cosas, hay que comunicarnos, nunca dar por hecho las cosas, nunca, ni suponer, eso enferma. Oye, platícanos, ¿de qué va tu personaje en esta historia? Pues mi personaje es Marco, es un hombre que está casado, tiene una hija, ya no hay muy buena relación con su mujer y bueno, nos llevamos entre la calle, entre las patas a la niña, a nuestra hija. Entonces, pues nada, en lugar de arreglar las cosas bien, de buena manera con mi mujer, entonces empieza a haber conflicto entre ella y yo y que la niña la lastimamos a nuestra hija. Fíjate que existe la lucha de egos, la lucha de poderes, que a veces nos impide hablar y también el egocentrismo de que no, me hizo esto, me dijo esto, ya mejor que se quede así y se quedan las cosas para siempre. Sí, claro, y se quedan en el cielo, en las nubes, hay que arreglar, hay que arreglar las cosas y más cuando se tienen hijos, ¿no? También entender que los hijos no tienen por qué pagar los platos rotos del matrimonio, de la pareja, ¿no? Yo creo que no soy papá, ni estoy casado tampoco, pero yo creo que en una relación siempre hay que arreglar los problemas, los conflictos entre la pareja, sin meter a los niños, ¿no? Porque luego hay papás que hacen eso, ¿no? Que meten al niño, le meten cosas al niño y entonces el niño ya empieza, lo conflictúa, no, este, en la escuela no, 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 ¿cómo se dice? No aprovecha, no se desempeña totalmente bien por los problemas que está en casa con los papás, que en realidad no es asunto del niño, pero los papás los involucramos, eso está mal, creo yo, ¿no? Qué buen consejo acabas de dar, porque sí, ese tipo de conflictos de pareja son eso, de pareja, y pues no tienen por qué lastimar a los pequeños. Muchísimas gracias y no nos vamos a perder este dicho. No se lo pierdan, por favor, como dice el dicho, en Las Estrellas. Hasta luego.